La buena época es estabilidad, es variedad en la elección del gobernante mental que te da las alas o los pies según la forma de tu cuerpo Eres lo que comes y vomitas en un freestyle que no estás muerto Siéntete y báilalo con las ganas de emigrar en el salón central de tus grandes acontecimientos Mañana fresca, menta, bolsitas con la tierra, con las plantas que no huelen y se extingan Lleva la larga de Noé y no la coma, consideración con cualquier acción de ese casual Al contrario lo añoro, si me falta pues lloro Hombres como Castillo ya perdieron su autoestima, no me creo ni sus fachadas ni sus triunfos Pastel en tu persona, eres la puta tele, el sueño de un magnate Cuatro tíos que ponen gente boba en un sillón, lánzame flores mientras meo en un vaso Y luego sorteo quien lo bebe, págame mis lujos como lo hago yo con tu rey Respeto, si no me vienes de cara a la antigüedad en el lugar, rosa con suavidad mis bolas Desayuno con caciques y fronteras, la gruta atrama minutos desde dentro de la coraza del joven Las buenas épocas se ignoran ya que al final de todo yo quiero sufrir, comparecete Mira pa' abajo, mientras viene otro más pillo y te roba un beso en su otra mejilla Buenas épocas son buenas épocas, buenas épocas quizás Queríamos ser como tenían que ser los seres humanos naturales Si no estuvieran contaminados o corrompidos por la sociedad Realmente pensábamos que estábamos en el umbral de un nuevo comienzo Para siempre Nuevo comienzo Para siempre Nuevo comienzo Gracias